¡Claro! En este momento, yo voy a destruir todo. ¡Déjate! ¡Esto es lo que yo y tú! ¡Esto es el poder de Uchiha! ¿Estás listo? Para verme... ¿Qué es esto? ¿Vale? ¡Claro! ¡Sorry! No, Ron, this isn't a part of the script. ¡No! 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 ¿Qué pasa Strikers? Tenemos repaso de eventos de la semana y es que sí. Primeramente, vamos a comenzar con el test de Naruto sabio. Lo cual, su característica principal de este ninja es meter más daño. O sea, este avance va a meter más daño. Por la esotérica más 2, tenemos que va a incrementar 30% de su daño. Y si el objetivo es un Akatsuki, va a aumentar la probabilidad de crítico y de daño crítico. Y a su vez, va a producir inmovilización en el objetivo. La Y es un poquito más rara, pero dice que afecta a 3 enemigos y suprime el supercuerpo. Y cuando el chakra del enemigo es menor a 30 puntos, va a dañar a todo el equipo. Les recomiendo el más 2 por el daño y el control. Ahora, por el básico, tenemos que va a llamar a un clon, pero esta vez con el 60% de las propiedades bases de la vida de Naruto sabio. La primera pasiva es que cuando en el campo está un clon, se sustituye por un ataque que acierta seguro. Y esto lo que va a cambiar al más 1, es que aumenta a 20% su daño. Cuando realiza el combo, sabemos que va de retroceso a producir derribo. Y este se puede realizar al más 2, 3 veces. Y lo que va a hacer es reducir el daño a 40%. La pasiva, la última, la de chakra, va a ser igual que una suma. Cuando ve que 2 ninjas sabio están en el bando, va a recuperar 20 puntos de chakra. Y este le va a dar inmunidad a situaciones de mal estado. Y va a quitar las situaciones de mal estado si anteriormente estaban, no sé, con incendio, inmovilización, lo que sea. Y los va a hacer inmunes hasta el resto de la ronda. ¿Cómo ve este ninja, Kuro? Bueno, lo veo bueno, pero no se los recomiendo. Si quieren, buffeenlo bastante para sabios, si tienen bastante poder para divertirse. Pero ahorita una cuchina lo mata. Ok, sobre el gara, lo que vamos a hacer es que daré una sorpresa en un próximo video con un amigo. Y listo chicos, después hablamos de él. Hay que recargar para obtenerlo. Y se nos viene el regalo Tentén, que ya sabemos, para todo lo free, tenemos que hacer nuestras 15 arenitas. Más nada. Por otro lado, tenemos la boutique de Konoha, que bueno, saben que aquí no recomiendo mucho gastar en estos ítems. Pero en los rollos secretos para la táctica, si la pueden llevar a 5%, sería bien. De resto, ahorran sus cupones. Y bueno, y depende. Si no quieren gastar en la táctica, tampoco es que va a ser la gran diferencia. Pero sí ayuda mucho. Chicos, y que sea la táctica solar, por favor. Por otro lado, en esta boutique siempre hemos tenido como nuestra banderita allí. Pero ahorita no vale la pena, porque no está. En incentivo a tareas tenemos nuestra secundaria, vamos a cierta parte, donde está el rollito en el mapa. Y nos mandamos tareas a nuestra cuenta principal. Luego de hacerlas, los puntos que nos deben por esos cofrecitos. Y las tareas completas, las vamos a gastar en la roca de la bosa. Bueno, es mi recomendación. Los que están yendo por ese Kabuto Yakuji que ya tiene mucho tiempo, vayan por él. Si tiene más fragmentos de Dan Edo, porque en aquella vez que hubo la gran ruleta, los aprovechaste y sacaste bastantes. Y en el anterior incentivo también fuiste por él, entonces termina de ir por él. Si quieres el Kakashi, porque nada más tiene un Shishui Reset y quieres darle buffo, ve por ese Kakashi. Ojo, pero a 4 estrellas, por favor. Esta tienda de cofre épico no sirve, ñe ñe ñe. Así que vamos por el llamado de campo de batalla. La novedad es que nos dan un respiro con respecto al Naruto 6 sendas y al Sasuke Rina Sharingan. Tenemos a Shisui Kimono y a Itachi Kimono. Y mi recomendación es, para las personas que no tengan a ningún ninja y quieren ir por alguno, entonces les recomiendo Shisui Kimono. ¿Por qué? Porque es un ninja primera post que va a pegar más. El dios Itachi que va a ser es un ninja más soporte en todas sus cartas. Así que, si ya tienen un ninja primera posición que pega y quieres un poquito más de control y estas cosas, entonces el Itachi Kimono. Pero Kuro, ¿cuál es más completo? Itachi Kimono. Pero Shisui pega más. Tengan eso en cuenta. De resto pueden ir por su Kushin SV si quieren ir farmeando esos fragmentos o si ya están yendo por ese Viki. Que es OP si tienes un Itachi Edo o algo para sacarle ese mal estado porque su supresión se le ha devuelto. También lo puedes sacar. Y recuerden, cuando les recomiendo sacar un ninja, no es que gasten cupones. No lo hagan. Es sacar fragmentos poco a poco free porque estos eventos se van a repetir. No va a ser la última vez. Por otro lado, tenemos ese reembolso que es el segundo mejor reembolso por la cantidad de rollos que te dan. Ya saben que el mejor es rito de festejo. Pero tenemos el cofre de Ayagura habilita, así que aprovechen las personas que lo quieran. Por otro lado, tenemos tablero sapo que obtendremos dos dados al día. No sé, devastando un poquito instancias o haciendo un poquito la devolución. Y mi primera recomendación sería la moda. Aunque sacamos un fragmento de eso, no va a proporcionar poder cuando ya la tengamos farmeada completamente. Como segunda opción, si eres totalmente free y eres uno de esos servidores nuevos o lo que sea. Y quieres bufear a tu Shizuka, ve farmeando a Samui Bikini. Los otros ítems. Primero, el Naruto no es para free en este evento. Y segundo, ese espíritu animal no me gusta para nada. Y esos rollos secretos son para una táctica mucho más avanzada. Y ese reikage se podrá sacar a free después. Descuiden. Por otro lado, en pesca, vamos a gastar nuestros puntos plenamente en rollos de práctica de 5 elementos. Si tiraste 200 rollos y aprovechaste este reembolso y lo sacaste todo, entonces ve por los rompes ellos. Si es que me dices, curo, quiero Sema y toda. Bueno, yo te digo, primero no sirve para nada. Bueno, es mejor que el Gai, por lo menos. Pero bueno, si quieres ir por él porque ya tienes fragmentos, ve por él. Los conjuros plenamente en almacén. Les digo que siempre vayan por los conjuros para que salgan de una vez de ese casco al 9. Si me dices, curo, soy de los últimos servidores del Clouster y no me va bien en Samui. Entonces ve por esos refinos avanzados y procura llevar todos tus refinos de primera post al 10. Recomendación, gastar 250 conjuros plenos. No ir para ese fragmento de almacén porque no vale. Mejor es tener más y más conjuros para llegar a próximos reembolsos. Así que no se excedan. Yo gasté 300 y algo, pero es porque quise llevar otro conjuro al 8. Pero no se pudo, entonces dije, bueno, me aguanto, ya no puedo más. Me arregí un poquito, pero ya no lanzo más conjuros. Recomendación, enfocarnos en la primera posición a la hora de hablar del PA. Después llevamos los otros conjuros al 8 de la primera posición y ya no los lleves al 9. El casco es lo que vale en la primera posición. Ese va a ser el único en 9. Dos instancias de equipo, dos partidas de arena y dos partidas de supervivencia es lo que debemos hacer para obtener esas gotitas. Por otro lado, los ninjas que necesitamos serían, en primer lugar, Naruto 6 sendas. Fragmento free, por favor, que no venga el síndrome de Naruto 6 pads. Naruto 6 pads, como siempre lo he dicho. En segundo lugar, Shisui. En tercer lugar, Gamariki. Y en cuarto lugar, Shin. Pero si tienes un Shisui reset y quieres como quedarle un poquito más bufo y dices, Kuro es que no aguanto más, Shin es tu opción. Si es que quieres sacar un ninja, como quedarle un poquito más soporte, pero si necesitas un ninja primera posición, el Naruto 6 pads. Pero si está yendo por ese Shisui kimono o ya lo tienes, el Shin, por favor. Shisui es el mejor soporte del juego, así que te lo recomiendo si no lo tienes, obviamente. En tienda limitada no hay nada chicos, así que más nada. Eso sería todo por el repaso de eventos de la semana. Espero que les haya gustado y apoyen mucho los videos porque de verdad me cuesta mucho la edición. Un saludo a Minato, al servidor S10. Y si quieres que una waifu o un personaje de cualquier anime me acompañe en estos videos colocándolo aquí al costado como LocoLoco. Entonces déjamelo en los comentarios con el nombre del anime y del personaje. Así que muchas gracias chicos, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Sayonara Strikers. ¡Suscríbete al canal!